Buenas Sí, buenas, buenas Bibliotecario Usted tiene un libro aquí de cómo yo mantener una mujer tranquila en la cama Un libro de cómo usted mantener tranquila una mujer en la cama Sí, de cómo mantener una mujer tranquila en la cama Este es mejor libro Este es una receta de cocinar Funciona, eh? Uff, hay vuelo, usted la mantiene tranquila todo el tiempo porque a lo mejor lo que más le gusta es cocinar usted la mantiene tranquila Ah, puede ser lo que yo quiero Eh, dos mil pesos ¿Dos mil pesos? Usted mantiene tranquila en su casa Digo sí, vale la pena, tenga Ya usted sabe Espérame Tranquilita Mi amor Mi amor Mira Mi amor Oye, yo me voy Ya no me hace caso Bueno, yo voy Bueno, yo voy Bueno, mi amor Ya yo Eres hoy Sí Vamos a pasear Ya tú sabes, vamos a hacer de todo 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 Vamos a disfrutar No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Gracias!